Esta mañana ha tenido lugar la recepción en el Instituto a cargo de la directora y de las concejales de Educación y Política Social. Durante cinco días, los miembros del programa europeo permanecerán en el municipio para conocer nuevas experiencias educativas y aportar una visión sobre la integración de los alumnos, contribuyendo a que las próximas generaciones estén abiertas a una Europa multicultural. El proyecto Comenius está destinado a alumnos de entre 12 y 19 años y tiene como principal objetivo fomentar una Europa sin violencia a través de la escuela. Este es el segundo año del programa, que tendrá una duración de tres. Se han organizado actividades como visitas al Observatorio Astronómico del Cabezo de la Jara, a la Catedral de Murcia y a la Alhambra de Granada. A través de este plan de acción, se pretende crear un ambiente de seguridad e integración social para todos, en el medio escolar, evitando actitudes de violencia y promoviendo las soluciones pacíficas a los conflictos que se generen. El proyecto consiste en este caso, es un proyecto educativo, que consiste en una Europa sin violencias. Este proyecto, lógicamente, lo que se trata es de coordinar entre todos los países participantes, que el encuentro ahora se hace en España, previamente se ha hecho en Rumanía, antes en Italia y antes en Grecia. Y queda otro encuentro en Grecia, el último que se clausura en el mes de abril, que será en Italia, que es la última clausura, donde se prevé que incluso viaje algún alumno. Entonces, aquí lo que se trata es de coordinar una serie de actividades para evitar que la violencia en las aulas se lleve a cabo. Así mismo, se busca la creación de estrategias para localizar y eliminar los factores que determinen la violencia en las escuelas, promoviendo tanto en alumnos como en profesores actitudes positivas de mediación que ayuden a fomentar el entendimiento.